El mundo se mueve, lo tenemos ahí, Cermo Beresñac sentado aquí en el living del solo música. Bienvenido y como un avión es la carrera, el pide te tira dos dicos por año. Él no descansa nunca. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, felices de tenerte aquí. Viendo tu video anterior, ahora en un ratito vamos a ver tu video nuevo. Vino tu video anterior que lo trajiste el año pasado, que fue filmado aparte en Dubái, ¿no? Sí, lo filmamos el año pasado en Dubái cuando fuimos con Checho Flam, mi compañero de trabajo, a grabar a Diego Maradona para una canción que se llama Gritándole al Viento, que la hicimos con motivo del Mundial. Fuiste el productor vos. Sí, yo produje la canción, también la compusimos con Checho. Y bueno, la canción para que grabe Diego con Dalma y con otra banda que se llama Apolo, amigos de ellos. Aprovechaste el viaje y te aprovecha todo. Ese fue un día que íbamos a grabar, a filmar a Diego y nos suspendió a último momento porque había ido a un partido y había gritado los goles y se quedó afónico. Así que nos pidieron grabar el día siguiente. Y estabas en Dubái y dijiste, graba el video acá, obvio. Esperando el taxi con la cámara y bueno, vamos a hacer algo. Así que salimos e hicimos el video de como un avión en las calles de Dubái, en el metro. Bueno, ahora lo pueden hacer para la Copa América. Para la Copa América hacemos uno con Messi, con el Bati. Él está full, él no pierde un minuto. Y contanos un poquito, el año pasado sacaste dos discos, Guille. Este es el segundo, Mucha Madera. ¿Tenés como así, todos los años son así en tu vida, tan productivos? ¿O tenés remansos para recargarte un poco creativamente? Hay que sacar dos discos en un año. Sí, es verdad. Es un montón de trabajo. Con él también, las canciones. Y mirá, no todos los años son así de productivos en cuanto a lo que son discos solistas. Sí. Pero sí todo el tiempo estoy trabajando de productor de discos de otras bandas. Trabajás para otras bandas, sí. Claro, lo que va este año, de acá a agosto, más o menos, van a salir 12 o 13 discos en los que trabajé. Ahí está mucha madera. Con lo que descansar de hacer canciones no se descansa nunca. Pero sí, el año pasado fue muy activo en eso, en que sacamos dos discos. Este año igual tengo ganas de para septiembre sacar otro más. Pero como es algo que disfruto mucho y también se ha transformado en mi trabajo, le meto todas las pilas. Y también eran las ganas de poder presentar un montón de canciones que iban quedando como en el disco rígido o guardadas. Y no quería que queden solo ahí como en un cajón de los recuerdos y poder sacarlas. Así que un poco impulsado por mi hermano, que le gustaban esos temas. Quería que salieran a la luz aunque fueran más oscuros. Hice el disco en junio, que es como más del A2B. Y este que venía trabajando durante dos años, bueno, pudo salir en noviembre. Muy bien. O sea, tenías guardados los temas. Y ya los iba haciendo. Y bueno, y los de La Habitación de Mike, que es el disco que salió en junio, son canciones como más personales, de piano solo, de guitarra y como más íntimo. Dos discos muy distintos. Muy distintos, claro. Este de banda y el otro como más solista. ¿Y cómo es vivir en heterogénea y trabajar en heterogénea? Que es como una casa. Yo me imaginé como una casona en el oeste. Allí vive él. Y también es una sala de ensayo y grabás. Exacto. Es una casona sobre Rivadavia. Sí. Muy vieja, enorme. Que junto con mi socio Matías Pascuales, bueno, empezamos a armar salas de ensayo, un estudio de grabación. Y bueno, yo vivo ahí arriba. Tengo mi departamento. Tu casa, tu estudio, tu vida. Sí, sí. Mis perros. Así que estamos todos ahí. Es como muy difícil. Te cuesta poner un coto, por más que no lo sientas como un trabajo. Sí. Te cuesta decir, bueno, pará, me calmo. Porque como estás, vivís donde trabajás. Y es muy difícil, como hay que imponerse a veces el límite para poder cortar. Porque hay muchas veces, eso, que arrancamos muy temprano, las 8, 9 de la mañana. Como lo gozás. Y son las 12 de la noche y seguimos ahí encerrados. Y todos los días, los feriados, los domingos. Sí, no existe. Entonces, tuvimos que poner como un... Establecer que el domingo no se trabajaba, pero a la fuerza. Después de 10 años empezamos a no hacerlo para poder disfrutar de la familia y tener una vida un poquito más sana. Los perros que demandan tanto. Ahí estamos viendo Parfum. Este es Parfum. Sí, este es el nuevo. Sí, es una canción de mucha madera. Quizás una de las canciones más tranquilas del disco. El video lo realizó Julián Lona, que es un director cordobés. Sí. Bueno, todos los actores. Agustina. ¿Y dónde es eso que estamos viendo? Eso es en Córdoba. Todo se filmó allá. Muy lindo. No sé precisamente en qué lugar de Córdoba, pero lo hicieron todos los chicos allá. ¿Y te gusta? ¿Te parece que refleja lo que querías contar con la canción? Sí, la verdad que sí. Me encanta la idea que tuvo Julián. Es el segundo video que hace, hizo otro de una canción que se llama Y además de la habitación de Mike. Sí. Y lo que me gusta es que siento que a él le gustan mis canciones y que puede aportar una nueva mirada de la canción y lo que yo dije con la letra. Ok, lo que hablábamos antes con los chicos cuando vos todavía no estabas. ¿Qué pasa con uno crea una canción, alguien la recibe y quizás hace una lectura muy distinta de lo que uno quiso contar como compositor? ¿Te pasa? Sí, me pasa. Pero siento que es un Julián que muestra, como siente las canciones, las hace propias y de alguna manera quiere decir algo suyo a través del video. Se suman más mensajes. Agarra un artista, un director artista, digamos. De una. Este video justamente representa lo que él estaba viviendo en ese momento, un momento de ruptura con su pareja y como de alguna manera esta canción le llevaba a pensar y a reflejarse de ciertas cosas que uno tiene como ganas de acercarse pero al mismo tiempo hay algo que te distancia. Bueno, cosas que pasan mucho en las relaciones. Y la canción empieza así como necesitando para ser feliz y al final le dice que huye, ay, que corra, vete de mí mientras puedas. Ay, mía. Las contradicciones, ¿no? Sí, las contradicciones del amor. Así que bueno, él le dio como su mirada y siento que le aportó una cosa nueva a la canción y que la enriqueció. Muy bien. Eso es importantísimo, que se pueda apropiar también del material para crear. Claro, porque vienen muchos artistas, no vamos a decir quiénes, que nos cuentan y dicen no, la verdad que cuando vi el video dije, uy, bueno. Sí, no era lo que quería mostrar, eso es tremendo. Esto no pasó con el tuzo. Y contanos la fecha venidera jueves 11 de junio en Niceto Club y acompañadísimo con Buogracia, Temporada de Tormentas, Sol Marianela. ¿Con qué nos vamos a encontrar allí? Bueno, justamente como hablamos antes de Heterogenia, son todas bandas que ensayamos en la misma casa, que grabamos todas en el mismo estudio, compartimos un patio. Así que bueno, era como esa movida y esa escena del oeste poder traer la capital. A la metrópolis. Claro. Sol Marianela sacó un disco que se llama Hasta Nunca, que le salió el año pasado, que es muy lindo, lo súper recomiendo, producido por Ignacio Castillo, quien integra Temporada de Tormentas y terminamos el disco juntos el mes pasado y ahora está en Bancam, la están rompiendo, están ahí entre los primeros puestos de Bancam. Muy bien. Y Buogracia es la banda en la cual participa Lucho Planta, que es mi primo, mi ahijado y tecladista de mi banda también. Muy bien. Así que también es... Todo entrecruzado, como una gran familia. Me encanta. Gran familia que nos mudamos acá por una noche para darles la escena del oeste a los capitalinos. Muy bien, linda fecha. Entonces, la del 11 de junio, ayer los esperamos. Estás tus redes para que la gente te encuentre en Instagram, en Facebook, en Twitter, así te van siguiendo y van viendo tu material. Volvete, saca disco tras disco. Sí, hay que estar atento. Lo que más me gustaría es que entren a través del Bancam, que es Bancam.com barra Guillermo Beresnak. Sí, pero es ñac. Mi apellido es con Eñe, pero la Eñe en internet no figura, así que... Ay, sí, arréglenmelo. Hay que hacer con Eñe, vamos a hacer con Eñe, la Eñe la tenés que copiar y cortar y pegar, no sé. Sí, es difícil. Entonces, Guillermo Beresnak. Beresnak, sí. El Bancam para que escuchen las canciones, fundamentalmente, y después por Twitter, Guille Beresnak o por Facebook, Guillermo Beresnak. Así que, bueno, tienen por ahí para seguirme y enterarse de todo lo que vamos haciendo. Me encanta. Muy bien. Que sea un éxito la fecha del jueves, que siga vibrando heterogénea y volví a Dubái y hacete ahora la de la Copa América y listo. El pido no pará. Muy bien. Donde tiene cámara él, filma y graba. Suerte en la fecha de hoy. Gracias.